Aprobé farmacología, nueve, me saqué un nueve. ¿Tomamos una cerveza querés? No, cerveza no, porque... ...estoy embarazada. Sí, mi amor, estoy embarazada. Viene Nahuel, nuestro sueño, lo que estuvimos esperando siempre. ¡Eh! Los sectas nos están mirando. ¿Qué qué? Que los sectas nos están mirando. Una cosa la ves, Marcela, no me metas todo en la cabeza. Mirá, elijo irme de esta relación, así te lo digo. ¡Eh!